Estamos en el marco del 50 aniversario de La Habana, creo que el eslogan que han puesto, el eslogan publicitario que han puesto ha sido el que lleva en sí la generalidad de lo que para todos los habaneros o los que no lo son piensan que es La Habana, lo más grande. Yo no hallaría mi vida en otro lugar que no fuera aquí. La Habana es una ciudad que, a pesar de toda la dinámica en la cual se vive diariamente, podemos decir que es una ciudad, es una ciudad tan cierta. La Habana es una ciudad que, de cierta manera, te envuelve, te atraves. Es una ciudad en la cual la dinámica, la dinámica no solamente cultural, deportiva, de salud, se atimbrica, te lleva a emocionarte, a querer mejorar. Tengo memoria prácticamente de vivir aquí en La Habana, y ciertamente he hecho toda mi vida en La Habana. En La Habana empecé con una de las cosas que no me gusta, que es la actuación, el teatro, y creo que el ajedrez que tiene La Habana es esta velocidad con la que se vive. Creo que la hace muy interesante. La Habana es una ciudad eternamente romántica, porque La Habana tiene un gran malecón, pesquisito, flamante, maravilloso, tiene un prado brillante, tiene un capitolio magnífico, y tiene una Habana vieja, histórica. La Habana es algo totalmente única. Única por lo que se respira, por lo que se siente, por lo que se sueña. La Habana en particular es todo, o sea, en mi vida, en mi familia, en donde crecí, en donde me encuentro como persona, cada lugar de ella que he vivido momentos especiales para mí. La Habana, para mí en particular, esto, y lo va a seguir siendo, donde quiera que estés, en el país que estés, siempre va a significar para mí acudirlo especiales. Le decían a la gente del campo, cuando llegaban de La Habana. ¿Fuiste al Parque Central? Sí, chico, yo fui. ¿Y te retrataste el Capitolio Nacional? Sí, chico. A ver, la trajiste. Y tú, ¿no la trajiste? A la tuve, a la Habana. Para La Habana, eso fue una maravilla, y se va a poder mucho mejor de lo que estamos, porque estamos luchando para eso. La Habana, eso fue una maravilla.